Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Alguien podría sacar una consecuencia apresurada de las palabras de San Pablo y deducir que si Jesucristo nos salva y si las obras de la ley no sirven para ganarse el cielo, entonces da lo mismo vivir en el pecado. La carta quiere plantearnos que al derramarse la gracia de Jesucristo sobre nosotros, ya somos criaturas nuevas. No pertenecemos ni al pecado ni a la muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor. Y por eso humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina, a la cual fueron confiados y ahora liberados del pecado. Han llegado a ser servidores de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado. Un torrente nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola la dices entonces para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor, tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está de nuevo el dichoso, el feliz, ¿verdad? Es otra bienaventuranza para nosotros. El Señor le encuentre sirviendo, el Señor le encuentre sirviendo. Es el Abad. El Abad es el que se pone al servicio. Es el servidor. Upeaco y jena hebreo, Upeanyev, Abad. Servir, ponerse a disposición de los demás. Y esta es la actitud que atenta verdaderamente el Señor y que es una actitud que espera el Señor de cada uno de nosotros. Es una actitud entonces que convence. ¿Por qué? Y porque yo estoy, primero estoy en vigilia, estoy atento. Entonces cuando llega verdaderamente como soy previsor, estoy como para servir, estoy como para disponer de estos bienes que el Señor me ha confiado. Entonces, se haya poponaina, haya poina. No es que estoy macaneando. Entonces, la ya recibía, se están, va a la hiponamía, peñan de ya, y hay coña macaneaina. No ponemos al servicio de nadie. No estamos utilizando bien de estas riquezas que el Señor puso en nuestro corazón, de estas cualidades que nosotros tenemos. Y entonces, es la actitud atenta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros, si estamos atentos, quiere decir que nosotros prestamos atención a las necesidades de la comunidad. Opea y se inalá, atención. Estar atentos a las necesidades de la misma comunidad. Y esto es lo que el Señor, ¿verdad? Espera de cada uno de nosotros. Atendiéndonos a las necesidades de los hermanos. Haciendo lo que está de nuestra parte para que este mundo sea un mundo mucho más justo. Un mundo que se realice. Un mundo que viva desde los principios y los valores de Dios. Aquí pongo este granito de arena para que el mundo mejore, sea mejor. Ya desde ahora. Ah, esto también es importante. Porque cuando dice, feliz de aquel, cuando su Señor llega y lo encuentra de esta manera. Ah, dice, qué interesante. Bueno, nosotros normalmente, en lugar de ponernos ya en acción, de buscar, de ver, de entender, de saber. La vigilia es muy importante entonces, queridos hermanos, en la vida del hombre, en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Estar vigilantes, estar atentos, abrir los ojos, reconocer, darse cuenta. ¿Quién es el que está necesitando? ¿Y quién es el que está allí entonces esperando que nosotros le podamos dar una mano? ¿Quién es esa persona que está necesitando de nosotros para que nosotros podamos levantarlo de esa situación? Y entonces, queridos amigos, esta es la forma como nosotros vamos construyendo el reino de Dios. Esta es la realidad en la que vos estás viviendo y en esta realidad es donde tenés que traer y construir el reino del Señor. El reino de Dios en medio de ustedes se tiene que realizar aquí. ¿Y esto cómo se hace, queridos amigos? Y esto se hace a través del servicio y esto se hace a través de una caridad profunda, de un amor profundo que nosotros sentimos hacia los demás. ¿Cómo lo vamos a sentir esto? Y solamente lo vamos a sentir cuando entendemos que es Dios el que nos está moviendo. Que es verdadero servidor, vigilante siempre. ¿Por qué? Y porque nosotros nos damos cuenta que los hermanos que están alrededor nuestro siempre necesitan de esa manito que nosotros mismos le podemos dar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a Ti. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que trabajen como discípulos misioneros en vivir y compartir solo el amor de Dios con todos los hombres, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestras autoridades, para que renuncien a sus bienes para ponerse al servicio del pueblo, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el espíritu de desprendimiento a favor de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. ¡Vamos! 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 que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, amén María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.